Con el auspicio de ICC, Ingeniería y Construcción Copayapu, presentamos reportajes. Es una de las cuatro comunas que componen la provincia de Huasco, en la región de Atacama. Se hizo conocida a nivel nacional por la bullada instalación y posterior retiro de AgroSuper. Nos referimos a este lugar, Freirina, una ciudad con grande entesaje. A ocho años de la polémica paralización definitiva de AgroSuper, la comuna de Freirina retoma su camino. Con una población de 7.000 habitantes, la zona avanza por un desarrollo sostenible en el tiempo. Al iniciar el recorrido, conocemos las directrices de la principal autoridad comunal. Bueno, es importante lo que se ha ido dando en la comuna de Freirina. Los vecinos tienen claro que hemos ido dando pasos significativos en construcción de viviendas, que es una deuda que se tenía con la comuna. Hoy día son más de 200 las viviendas que se están construyendo, otras se han construido ya en sitio propio. Y bueno, es cosa de caminar por Freirina, es una freirina distinta. Hemos hecho los esfuerzos también para ir hermoseando, recuperando lo que son nuestros edificios patrimoniales, para convertirnos finalmente en la ciudad capital del patrimonio cultural de Atacama, que es un sello que le queremos dar también en esta gestión a la comuna. Una renovada imagen de Freirina, sello que el municipio busca potenciar como ciudad capital del patrimonio cultural de Atacama, al poseer tres monumentos nacionales. Los cuales tres monumentos nacionales están la iglesia de Santa Rosa de Lima, el edificio de los portales y las torres de Alabaral. Y esos tres edificios nos pueden abrir las puertas a un turismo muy sustentable y que necesitamos que también empiece a tirar para arriba. De su pasado histórico minero existe un renacer con proyectos de gran altura que fijan su mirada en la explotación del cobre y el cobalto. La municipalidad apoya siempre todo proyecto. Es importante tener la claridad de que sean proyectos que vengan a trabajar con nuestra gente, que no tan solo en el papel sean proyectos amigables al medio ambiente, sino que en la práctica sean así. Como lo vemos de aquí en adelante, yo veo que nuestra comuna tiene que ir por un pie de la minería. La historia nuestra es la minería. Para eso hoy en día hay varios proyectos en nuestra provincia que van a dar que hablar, que esperamos que en la brevedad empiecen a funcionar. Si bien para sus habitantes Freirina sigue progresando, es la falta de trabajo estable lo que más preocupa. Creo que poco a poco está prosperando, está llamando más gente a invertir en la zona, está tirándose arriba, como se dice, y va viendo un poco, creo. A veces falta el trabajo, pero la gente freirinense se las arregla para tener microempresas y si no hay trabajo acá ellos trabajan en Copiapó o en Antofagasta o en cualquier lugar que los llame. Fuente de trabajo, estable. Claro, porque tiene una zona automáticamente minera. Minera y muy poco agrícola. Y la minería ya está muriendo, al menos aquí en el valle. Claro, ahora cuando dicen que el cobalto se debe instalar, ojalá que sea así. Si bien la minería está llamada a asumir como la principal fuente de trabajo para la comuna, la industria de las energías renovables también está entregando un sello al territorio. El parque eólico más grande de Chile en su tipo se encuentra aquí. Se trata del Parque San Juan, con capacidad de 185 megawatts y una vida útil de 27 años. Aunque este tipo de proyectos no genera un impacto mayor en el empleo directo, sí abre caminos para la proyección de las energías sustentables en la economía nacional. Por eso, especializar a jóvenes freirinenses es una apuesta del municipio. Se visualizan otros proyectos más en la comuna, pero es importante que nuestros jóvenes particularmente se atrevan a dar el paso y puedan ir a los estudios superiores con esa mirada, de poder llegar a trabajar a sus proyectos que se instalan en la comuna. Y en esto la municipalidad ha hecho un aporte significativo en cuanto a tener lugares para que los jóvenes puedan estar en la serena y bajo esa mirada de que nuestros jóvenes tienen que salir de la comuna, a perfeccionarse y luego volver a su comuna. Así también el turismo y la artesanía propia del lugar son la ventana a un nuevo impulso para Freirina, rodeada de un paisaje y de cerros que cautivan por su singular riqueza. Encontramos gran riqueza en ellos, con el arte rupestre, con los restos de nuestras tataras, tatarabuelos. Creo que podemos sacarle mucho provecho a eso y para también seguir potenciando esos lugares que fueron también sustento económico de Freirina. Sin duda las expectativas ante el futuro de Freirina aparecen promisorias. Por lo mismo necesitamos conocer cuál es la ruta que desde el gobierno regional se pretende seguir para lograr estos objetivos. El desafío de nosotros es promover la contratación de mano de obra en aquellos proyectos que están rezagados, que están en stand-by, promover la contratación de mano de obra en Freirina y promover aquellos emprendimientos destrabando mecanismos que no nos permitan, que nos estén entrabando el normal funcionamiento de los proyectos que ya están algunos en etapa de ejecución. La idea es acercarnos y solicitar información a las empresas que ya tienen aprobado el proyecto, a aquellas que están presentando proyectos, de tal modo que sus proyectos sean viables, que sean amigables con el medio ambiente, que realmente procuren dar mano de obra local y ese es el fin nuestro como gobierno. Con los esfuerzos, sueños y compromisos puestos sobre la mesa, solo queda esperar por ese anhelado desarrollo de una de las comunas más hermosas de Atacama. Desde su plaza de armas y en medio de patrimonios arquitectónicos, la ciudad de Freirina busca una identidad acorde a sus grandes atractivos, proyectando un futuro más optimista para sus habitantes. Gracias por ver el video. Gracias.